Yo no tengo ninguna cámara. Allá hay una cámara, mira. Allá arriba, allá arriba hay una cámara que te está viendo. Ahí, ahí está la cámara. Pero yo no tengo ninguna cámara. ¿Qué pasó? Yo no tengo ninguna cámara. Pero aquí sí. De aquí te veía, de aquí te veía, ¿te acuerdas? Yo te dijimos, salta, te está viendo. Y entonces Santa llegó aquí. Pe, 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 se la muera de aquí. Ahí no me iba a poder ver porque su trineo tenía muchísimos renos. Y yo sé una canción de renos, que un renos se cayó en la nieve y se la tuvo que llevar el trineo. Pero Santa pasó a tu casa y después se acordó que tú vienes aquí y por la cámara te veía y que te portaste muy bien y entonces dejó un regalo aquí. ¿O no lo quieres? Si no lo quieres, todo lo vemos a Santa. ¿Lo quieres o no? Para que veas qué bueno y santa. Pero, pe, 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 se te ha terminado de, de, de acordar los regalos. Pero eso fue cuando él llegó, que tú no estabas aquí. Tú estabas en Chihuahua. Pero, pe, pe, pero, pero estaban guardados. ¿Por eso? Pero es que no lo lograste ver tú. Pe, pe, pero los podíamos guardar de una forma y así verlos. Mañana cuando regresamos. Por eso ahorita como están regresando, se van a dar el regalo que dejó Santa aquí. Pe, pe, pero después, no, mira, voy a tener que llevar en el carro y, y, pero ya no hay espacio. Si hay, si no, si no, Paco lo lleva. ¿Por qué no hay espacio? ¿Traes muchas cosas en el carro? Sí. Sí, hay, 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 hay dos espacios y, 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 y también hay, y, y también hay, y, y, y mi papi se llevó el carro más grande. ¿Por qué? Pero ocupo usted el carro, yo tengo la camioneta, cualquiera lo puede llevar. Pe, pero, pero después, ¿quién lo va a dar más? Papi. Pero, pero él no sabe las instrucciones. Sí sabe, papi, sabe todo. Pe, 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 pero mañana la marina va. Pero entonces no lo quiere, es el regalo. Se lo damos a otro niño, se, se confundió entonces Santa. ¿Será que se confundió? Sí, se confundió. ¿No quieres ni verlo? A ver si te gusta y te lo quedas. ¿Sí? Yo, 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 yo estoy a ver el pedazo. Ahí está. Mamá, Mateo hoy trajo un logo en la escuela. Ah. ¿Mateo no fue? Sí, y trajo un logo de, de esta. Bueno, pero tu regalo lo quieres Dile, dame tu cucu, porfa Ya, dámelo No, eh, así no Así no se hace Así hacen las niñas Con patada, ¿qué es eso? No, 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 no me lo quiere dar Déme lo das, por favor, cucu Cucuzayer, cucuzayer Déme lo das, por favor No, no me lo quiere dar ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque trata de hacerle el teléfono y los que están en el teléfono no los dan. No es el caso. No ponen atención, ¿verdad? Ni los dan. Pues ni le deja el teléfono y dame el regalo, porfa. ¿Por qué se lo doy? ¡No! ¡Sentadita! ¡Ahí! ¡Sentadita! ¡Ahí! No, no vas a hacerle el teléfono. ¿Tú vas a grabar? No, no... Mi, mi... 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 ¡Eh! 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 Y después vas a grabar los ojitos y vas a ver tu regalo que te dejó Santa! Porque Santa es muy bueno y tú eres muy buena. Es muy bueno. ¡Hola! Te lo refresca, ¿verdad? No andrés. Ya le taste más bien y... Ha visto. Los ojos. A ver... Una... ¡Bájala para que la ve! Bueno, entonces le voy a dar otro día A los de enfrente ¿No lo vas a querer? Súbete ¿La quieres o no? Ay, pobre santa, mi hijita Súbete, nena No, no se cae No, no se cae Ay, hijita, grande ¿Qué viste? Adiós Ay No, no se cae No, no se cae No, no se cae No, no se cae